Dime por qué que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más se acabó me quedo solo y triste mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más se acabó me quedo solo y triste mi alma morirá Siento Siento que no hay más es que el alma a veces ríe y a veces sufre y como llora Dime por qué no hay más es que me has dejado de amar porque yo me enamoré y es que me rompo tus pies y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más se acabó me quedo solo y triste mi alma morirá y es que el amor te lo di se acabó se acabó me quedo solo y triste mi alma morirá y es que el amor que yo tengo te lo di preguntándome mi alma está gritando que estoy enamorado de ti es que el amor que yo tengo te lo di y es que no encuentro nada solo soledad y la tristeza se burla de mí Muchacho Mi mamá Mi medición Hoy Por favor Por favor Si vieras por dentro Lo que por ti siento Por dentro siento que muero sentimiento déjame vivir que estoy en el amor puro y sincero que estoy en el amor y yo quisiera olvidarte pero a la verdad no puedo Adolescente ¡Ajá! ¡Hoo!